Bueno, hola a todos, hola a todas las personas que están conectados en este día, conociendo un poco de los detalles de Canadá, de ILSSI Greystone College, que es un compañero muy fuerte de YouTube Project, le doy la bienvenida a Esmeralda también, de Greystone College, que es la persona que nos va a estar orientando y nos va a estar comentando un poco de Montreal, de Quebec, un destino bastante interesante, con muchas dudas tal vez, sé que muchas de las personas que puedan estar conectadas tienen muchas preguntas, inquietudes acerca de este destino, entonces pues, Esmeralda, bienvenida, para que nos ayudes un poco a resolver todas esas inquietudes que podamos tener. Claro que sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, ahí te estamos escuchando bien, no te vemos, no sé si de pronto no tienes la cámara, pero te escuchamos súper bien. Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Esmeralda. Si tienes alguna presentación, si quieres, podemos empezar de una vez. Claro, claro. Primeramente comenzar por agradecerles a todos los que nos están viendo en este momento, como Nicolás decía, yo soy Esmeralda de ILSSI y Greystone College, y quiero comentarles rápidamente que estamos muy contentos porque en ILSSI y en Greystone College este año cumplimos 30 años. Nosotros nacimos primeramente como una escuela de idiomas en Vancouver hace 30 años, pero seguramente algo debemos estar haciendo muy bien que nos ha permitido hoy día crecer a Vancouver, Toronto y Montreal. Y el día de hoy voy a enfocarme para hablar acerca de un destino que es increíble, les soy muy sincera, es mi destino favorito, me encanta hablar de esta ciudad y en cuanto comience ustedes se van a dar cuenta por qué es mi destino favorito. Y en realidad es nuestro más nuevo convenio, perdón, nuestro más nuevo campus en Greystone College, que es Greystone College, Montreal. Montreal es una ciudad única en el mundo, es como si Nueva York se hubiera enamorado de París, hubieran tenido un hijo y nació Montreal. Simplemente con una arquitectura muy europea, muy romántica también, pero también una ciudad muy vibrante. Entonces tú vas caminando por las callecitas empedradas de Montreal, ves artistas de todas partes del mundo, ves gente de todas las nacionalidades, de todas las culturas. Y Montreal es la segunda ciudad en Canadá que tiene más corporativos y más oficinas centralizadas de todo el país. Entonces también es una oportunidad muy única para nuestros estudiantes de Greystone College. Montreal es una ciudad única porque es una ciudad bilingüe, se habla inglés y se habla francés, por igual. Nosotros en Greystone College ofrecemos dos programas que son en inglés, ambos programas. Y nuestro campus en Montreal, les comentaba, es un campus relativamente nuevo. Abrimos aproximadamente hace cinco años, pero nuestro campus recién lo remodelamos el año pasado. Entonces es un campus que huele a nuevo todavía, es un campus muy bonito y está en downtown, en un barrio muy bohemio. Donde tenemos los salones para nuestros estudiantes, son de máximo 10, 12 estudiantes de todas partes del mundo. Y nuestros profesores son profesores expertos en el área que están listos pues para dar los temas y el aprendizaje por módulos en nuestro campus de Greystone College, Montreal. ¿Por qué elegir Greystone College? ¿Y por qué Greystone College es una excelente opción si tú estás considerando venirte a Montreal a vivir una auténtica experiencia de estudiar y trabajar? Te comentaba, tenemos experiencias como ILC Education Group de más de 30 años. Más de 20,000 estudiantes han sido parte de la experiencia de nosotros. Y tenemos un equipo de soporte en campus para poderte brindar, nosotros le llamamos un soporte de carrera. Es decir, para poderte brindar opciones de dónde puedes realizar tu co-op, de dónde puedes realizar estas empresas, a través de nuestros programas de estudiar y trabajar y nuestras fechas de inicio que son bastante flexibles. Aproximadamente una vez al mes tenemos una fecha de inicio. Ahora, ¿de qué voy a hablar? Me gustaría comenzar a compartirles de qué se trata, cómo es que funciona el Work and Study en esta maravillosa ciudad que es Montreal. Cuando un estudiante latinoamericano o un estudiante internacional se inscribe con nosotros en Greystone College, Montreal, a cualquiera de nuestros dos programas, los cuales describiré más adelante, los estudiantes reciben un Work Permit de hasta 20 horas a la semana. Esto quiere decir que vas a poder estar estudiando y trabajando al mismo tiempo. Aquí te puse un ejemplo de que el salario mínimo en la provincia de Quebec es de $13.50 dólares la hora. Y nosotros te apoyamos a través de ferias de empleo que realizamos constantemente en nuestro campus. Ya tenemos un listado de empresas con las cuales tenemos convenio donde nuestros estudiantes se han colocado fácilmente. Y como parte de nuestro currícula que desarrollamos para nuestros estudiantes, hay un curso que se llama Work Placement Skills. En realidad en Montreal se llama Labor Market Integration, que es donde te enseñamos cómo tienes que adaptar tu currículum, tu hoja de vida, cómo tienes que hacer una carta de presentación, alguna simulación de entrevista, mejores tips para una búsqueda de empleo. Es decir, te damos las herramientas que necesitas para salir al mercado laboral a buscar este empleo. Como te comentaba, nosotros ya tenemos una lista de empresas donde puedes realizar esto. Sin embargo, si tú quieres conectar con alguna otra empresa que no está en la lista, por supuesto que también puedes hacerlo. Algo muy importante en nuestro programa de Greystone College Montreal es que los estudiantes pueden viajar con pareja y los estudiantes pueden viajar con hijos. Si están en edad escolar de 6 a 17 años, pueden los hijos entrar al sistema educativo canadiano. Y mientras el estudiante tiene un permiso de trabajo de 20 horas a la semana, la pareja tiene un permiso de trabajo abierto de 40 horas a la semana. Algo muy único. Disculpa que te interrumpa un poco y sé que ahí pueden haber muchas dudas de pronto las personas que no conocen muy bien cómo es este proceso. Si quieres, hago un pequeño recuento de lo que pasa con Montreal y con Quebec puntualmente. Entonces, lo primero es entender que Canadá funciona por provincias. O sea, cada provincia es independiente, tiene sus propias regulaciones. Algunas varían más que otras en pequeños detalles. Pero yo siempre explico a Quebec como si fuera una provincia independiente en cuanto a que casi que funciona como un país independiente dentro del mismo Canadá. Entonces, las políticas que normalmente hemos visto de migración, las políticas normales para llegar a un destino en Toronto, en Vancouver, en este caso en Montreal son muy diferentes y por eso es que los programas que podamos tener en Montreal son únicos y no pueden ser tomados iguales si de pronto quieren estudiar en Greystone, en la sede de Montreal, a la sede de Greystone en Toronto o la sede de Greystone en Vancouver. Por eso es que una parte de esta charla la dedicamos 100% a Montreal y pues a lo que podemos encontrar en Quebec y esta es una de las particularidades y como de los plus que podemos encontrar en esta provincia y en esta ciudad de pronto como para aclarar un poco esto que nos estás explicando. Correcto, sí, correcto. Y gracias, Nicolás. En realidad, nuestros programas de Montreal son muy únicos y son distintos a los programas que probablemente los que se quedaron aquí para el resto de las charlas ya vieron. Es por eso que Montreal tiene muchas facilidades para nuestros estudiantes y una de ellas pues es precisamente las que están viendo aquí en pantalla, que es que nuestros estudiantes pueden viajar con dependientes, la pareja tiene un Open Work Permit y al terminar, cuando los estudiantes vienen a Greystone College Montreal, terminan su programa con nosotros, los estudiantes son elegibles a un permiso de trabajo postgraduación de un año o de dos años, dependiendo del programa. Más adelante voy a detallar un poco más esto. Y de nuevo, esto es algo único para nuestro programa de Greystone College Montreal. Entonces, ¿qué programas tenemos? Ya veo por aquí algunas preguntitas que nos están preguntando acerca de cómo son nuestros co-ops y qué niveles de inglés tenemos. Y esta información más detallada la voy a dar aquí a continuación. Ahora, probablemente ya estás pensando que te encantó Montreal, por ahí la descripción que te di de la ciudad, ya te visualizaste caminando por esas callecitas muy europeas, pero ¿qué es lo que vas a estudiar, cierto? Nuestro primer programa es de la Facultad de Negocios y es un diploma en International Business Management. Lo que sucede aquí es que recordemos que Montreal es una isla. Entonces, lo que la ciudad demanda, pues son profesionales en el área de logística, de importación y exportación, de transportes, de comercio internacional. Y todo esto es lo que vas a ver en nuestro programa de International Business Management. Tenemos dos opciones. Un programa de día que tiene una duración total de 34, 36 semanas. Y tenemos un programa de la tarde que tiene una duración total de 64 semanas. ¿Cuál es el nivel de inglés que requerimos? Esta es una buena noticia porque acabamos de bajar el nivel de inglés para este programa. Y hoy día les puedo confirmar que nuestro nivel de inglés es algo que nosotros le llamamos un ILC I-4. Quiere decir que es de los 10 niveles de inglés que manejamos. Tú necesitas tener al menos el nivel 8 para ingresar a este programa. ¿Cómo medimos este nivel de inglés? A través de un examen gratuito que se llama PROLA. Que pueden dejarnos sus datos para que les podamos programar este examen y podamos medir tu nivel de inglés. Pero esto es aproximadamente igual a un IELTS 5.5 aproximadamente o un nivel B2 aproximadamente de inglés. Con estos programas recuerden ustedes van a poder acudir con nosotros en el horario ya sea de día o de la tarde y seguir obteniendo un trabajo de medio tiempo. Muchos de nuestros estudiantes se colocan de un inicio quizá como en un trabajo en una cafetería, en un restaurante, en una tienda local, en algún trabajo que les sea más sencillo compaginar su tiempo de estudio con su tiempo de trabajo. Y al final del tiempo de estudio viene el periodo co-op, que son cuatro semanas finales donde ya no vienes para nada a Greystone College, sino que el estudiante asiste a una empresa, realiza esas prácticas profesionales. Y esperemos que el estudiante pues lo realice de manera exitosa para que pueda seguir trabajando ahí una vez que obtenga su permiso de trabajo post-graduación. ¿Cuál es la descripción del programa? Les comentaba un poco que este programa está más enfocado en comercio internacional y esto es porque realmente la región demanda a profesionistas que estén formados en eso. Y nuestro aprendizaje es un aprendizaje basado en módulos que son los que vemos aquí en pantalla como International Business in Job Functions, Computer Tools, Research in International Business, incluso por ahí un poquito de derecho de negocios, negociaciones de negocios, transportaciones y logísticas, estudios de mercado, costos de exportación, incluyendo el módulo que aparece aquí a mero abajo que se llama Labor Market Integration, donde vamos a darle las herramientas que necesitan para conseguir este periodo de co-op o de prácticas profesionales. Ahora, algo muy bueno es que tenemos un nuevo programa que de hecho acabamos de lanzar y casi que aquí en YouTube Project les estamos dando la primicia porque esto en realidad es muy nuevo. Es un programa que tenemos en Montreal que es en Digital Marketing. Este es un programa enfocado a aquellos estudiantes que quizá en sus países ya tienen alguna experiencia en mercadotecnia, en comunicación, en publicidad, en redes sociales y ustedes saben que este tipo de profesiones después de la pandemia pues tuvieron muchísimo auge. Entonces, nuestros estudiantes que ya tenemos este programa en Vancouver y Toronto les ha ido muy bien, han conseguido buenos co-ops y es por eso que hemos decidido abrirlo ahora también con nuestro programa en Montreal. Este es un programa que como es nuevo comenzamos a recibir estudiantes para comenzar en enero de 2022. Es un nivel de inglés un poquito más bajo que el que acabo de mencionar. Es un nivel, nuestro nivel ILDC I3, que significa nuestro nivel 7 de los 10 que manejamos. Aproximadamente equivalente a un TOEFL 5.0. El programa es un programa que se ofrece en inglés y son 72 programas, 72 semanas académicas donde vas a venir con nosotros de lunes a jueves de 5, 15 a 9 de la tarde a estudiar con Greystone College y las últimas cuatro semanas son cuatro semanas de prácticas profesionales. Durante el tiempo que estás con nosotros vas a poder continuar con un empleo de medio tiempo y durante el tiempo de tus prácticas profesionales puedes conseguir que estas prácticas profesionales incluso también sean pagadas. ¿Cuál es la descripción de este programa? Este programa está más enfocado a alguien que quiera llevar a lo que le llamamos el CRM o el Customer Relationship Management, alguna posición más de ventas, fundamentos de marca y de marketing digital, fundamentos también de marketing digital en cuanto a dominio, email marketing, estrategias de diseño web, estrategias analíticas acerca del diseño web, también redes sociales, estrategias de redes sociales y escritura para redes sociales. Entonces, ¿cuáles son las posiciones o los trabajos que tú pudieras conseguir cuando te inscribas con nosotros a nuestros programas de Greystone College? Pues en este programa de digital marketing puedes conseguir trabajo quizá como asistente de redes sociales, asistente de marketing, asistente de ventas, asistente de diseño web, cualquier otra área que tenga que ver con publicidad, con advertising, con diseño. Y les comentaba, pues este es un área que todo lo digital post pandemia cobró muchísima fuerza. Y aquí es donde, Nicolás, yo te pregunto, dime tú, ¿qué empresa no necesita un especialista en diseño de redes sociales, por ejemplo, o en e-commerce, o en diseño de marketing o en ventas? Entonces, en realidad, el campo de trabajo que tienes, pues es un campo de trabajo amplio. Y para el primer programa, que es nuestro programa en International Business Management, puedes trabajar en algún rol en algún banco, por ejemplo, en alguna empresa de eventos y de marketing, en alguna empresa de research, de investigación, de marketing, de finanza, de contabilidad, de recursos humanos, de logística o de comercio internacional. Y nuevamente, recordando pues la necesidad que tiene el mercado, este es un programa que te va a permitir tener, digamos, como decimos, muchas puertas donde tocar. Es decir, te va a permitir tener muchas oportunidades laborales, incluso donde tú puedas elegir. ¿Cómo les apoyamos para esto? Les comentaba que nosotros hacemos ferias de empleo, donde vienen las empresas con las que ya tenemos convenio a reclutar estudiantes. Y de esta manera te va a ser más sencillo que puedas colocarte para realizar tu co-op. Creo que hablé muy rápido acerca de estos programas, pero me gustaría dejar tiempo para algunas preguntas para las personas que tenemos aquí. Claro, incluso mira, aquí nos estaban preguntando por la duración de los programas y si todos los programas eran elegibles, de acuerdo a lo que nos decías, para viajar con pareja e hijos. Todos los programas de Greystone College Montreal, estos dos que yo les acabo de decir, que son nuestros programas en negocios internacionales y nuestros programas en social media. Sí, estos dos programas son elegibles a viajar con pareja y con hijos. Hay algo que es súper importante que tú incluso nos comentabas, y era el tema de las prácticas, visto desde el punto de vista que es al final del programa y que encaja muy bien con el tiempo en el cual tú vas a poder acceder al permiso de trabajo posterior a los estudios. Entonces, como lo decíamos incluso en las charlas anteriores, si a ti te va muy bien en la empresa donde estás haciendo las prácticas, donde estás haciendo esa, digamos que esta parte del programa, porque es una parte del programa académico, también puede haber probabilidades de que te puedas quedar y que puedas continuar con la misma empresa con la que empezaste haciendo tus prácticas y sabiendo también que Greystone como institución les ayudó con los contactos para conseguir esas prácticas. Que hay veces también hay un poco de dudas con los estudiantes y es una pregunta muy usual que tenemos nosotros desde YouTube Project y es si la institución nos ayuda a conseguir las prácticas. Claramente, cuando estamos viajando a un nuevo destino donde no conocemos a nadie, pues es como un temor muy válido de, bueno, si me van a pedir prácticas, yo no conozco a nadie, no sé dónde puedo aplicar algún trabajo y esto es importante dejarlo claro que Greystone y pues ya Esmeralda nos va a comentar nuevamente, les ayuda a los estudiantes con el tema de las prácticas. Claro, y tú lo describiste muy bien. Realmente el tema de las prácticas es un módulo más dentro del aprendizaje. Entonces, no se trata que el estudiante viene con nosotros y le decimos, bueno, gracias, ya terminaste, te tocan tus prácticas, chao, que te vaya bien. Si no, bueno, a ver, te toca tu aprendizaje por medio de prácticas. Eso es de lo que se trata el co-op, un aprendizaje cooperativo con una empresa. Entonces, para que el estudiante continúe ese módulo, del cual a mí Greystone me interesa que el estudiante lo haga porque finalmente es un módulo más dentro de su currícula, yo le tengo que dar las herramientas necesarias para que pueda conseguir ese empleo. Entonces, es por eso que nuestro taller de Labor Market Integration es un taller obligatorio. Y muchas veces me pasa, Nicolás, que de pronto hay estudiantes que no le ven tanto el valor a este taller porque me dicen, oye, es que yo acá en mi país yo ya soy un profesionista, yo ya tengo empleo, yo ya tengo mi hoja de vida, yo ya he hecho una entrevista, ¿no? Como que no le ven el valor. Pero claro, recordemos que es como tú dices, precisamente nos estamos mudando a otro país, a otro mercado laboral, donde incluso culturalmente hay cosas distintas. Entonces, lo que de pronto en Colombia ya teníamos muy dominado o teníamos nuestra hoja de vida ya diseñada para el mercado que Colombia te pide. O en México tenemos nuestro currículum conforme los empleadores mexicanos nos lo piden. Pero vas a Canadá, donde es otro país, es otro mercado laboral, donde hay gente de todas partes del mundo y donde tú tienes que sobresalir. Entonces, sin duda, a través de este taller pues te vamos a dar los tips de cómo tienes que modificarlo, adaptarlo, crear tu perfil de LinkedIn, ir desarrollando tu perfil profesional para que puedas conseguir este empleo. Y cuál es el objetivo de que estas cuatro semanas tengas tu aprendizaje co-op, tu aprendizaje por medio de las prácticas, pues que puedas hacerlo de manera tan exitosa que te puedas quedar una vez que te gradúes. Porque con Greystone College Montreal puedes solicitar el permiso de trabajo post-graduación, que en el caso del programa de International Business Management es por un año. Y en el caso de nuestro nuevo programa en Digital Marketing es por hasta dos años. Correcto. Mira, incluso acabo una pregunta que nos hace Gema muy válida y es si solamente vas a poder trabajar en la parte de las prácticas y la respuesta es no. Cuando tú viajas a hacer estos programas en los cuales nos estuvimos enfocando con Greystone en Montreal, son programas de educación superior que te permiten trabajar desde el primer momento. O sea, no hay que esperar a las prácticas. Las prácticas, esa parte, vuelvo y digo, hace parte de la malla curricular. O sea, para poderte graduar tienes que hacer unas prácticas, pero mientras vas viendo la parte teórica vas a poder trabajar medio tiempo. Y lo que incluso nos comentaba Esmeralda, no solamente tú, si tú viajas con tu pareja, tu pareja también va a tener el permiso de trabajo y si viajas con hijos en edad escolar, van a poder ingresar y tener educación canadiense. Entonces, eso también es bastante interesante en este sentido. Correcto. Eso es una pregunta también muy común porque vemos, por ejemplo, aquí como estamos viendo en pantalla, voy a hacer aquí unas anotaciones, y vemos que únicamente son las últimas cuatro semanas de prácticas, pero recuerda que exactamente como dice Nicolás, desde el día uno que tú te inscribes, es, perdón, desde el día uno que tú llegas te van a dar lo que le llamamos acá una visa de estudio con un permiso de trabajo. O sea, es la misma visa. Entonces, tú puedes trabajar, incluso si quieres bajarte del avión y comenzar a repartir por ahí hojas de vida o currículums en el aeropuerto, adelante, puedes hacerlo. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Digamos que vienes a nuestro programa en Digital Marketing en Greystone College, Montreal, y entonces, como este es un programa por la tarde, es un programa donde tú vas a venir a clase de 5, 15 a 9, de lunes a jueves, pues es un programa donde tienes todo el resto del día para conseguir un empleo, ¿cierto? Entonces, digamos que consigues un empleo en una cafetería. No quiere decir que todos los empleos son únicamente en las cafeterías, o sea, puedes conseguir un empleo en algo más. Sin embargo, te comentaba que los empleos, quizá en un sector servicio, suelen ser los más comunes, precisamente porque son los empleos que te van a permitir mantener tu tiempo de estudio con tu tiempo de trabajo. Entonces, estás aquí en una cafetería durante estas 72 semanas donde vas a estar trabajando en el café por la mañana y por la tarde viniendo con nosotros a Greystone College. Y luego, por la tarde, perdón, y luego termina tu periodo de académico, donde ya no vienes para nada a la escuela, y entonces puedes continuar llevando a cabo tu trabajo que ya venías llevando a cabo en el café por la mañana y o por la tarde, no sé, conforme te vayas acomodando con tu periodo de prácticas profesional. Entonces, las últimas cuatro semanas puedes realizar, pues, realmente ambas, pero puedes trabajar desde día uno que viene. Correcto. Otra cosa importante, es verdad que estamos en Quebec, que es la provincia francoparlante, así Montreal, sea completamente bilingüe, pero las personas también que de pronto estén interesadas en estudiar la parte de idiomas, pues, a través de ILSC, también lo pueden hacer, ¿listo? O sea, cursos de inglés, cursos de francés, o esta opción ya de programas de educación superior, que es en lo que nos hemos centrado un poco más, los programas de estudia y trabaja en el destino. Entonces, eso, pues, también como para dejarlo claro, en este momento nos centramos en los programas de educación superior, pero también para todas las personas que estén viendo la posibilidad o que de pronto no tengan el inglés necesario para acceder a este tipo de programas, perfectamente pueden llegar a estudiar primero el idioma o reforzar el idioma y después sí acceder a los programas de Greystone que hemos estado revisando, ¿vale? Aquí hay otra pregunta y es respecto a la licenciatura, creo que va un poco enfocada a quiénes pueden acceder a estos programas, si son de pronto para personas que acaban de culminar su etapa escolar de colegio o la etapa universitaria. Entonces, si quieres también, coméntanos un poco, Esmeralda, por favor. Claro, esta es una excelente pregunta. Y volviendo al tema de cómo hablábamos de cómo Quebec es como un poco distinto a las provincias de Canadá, el sistema educativo de Quebec es distinto al resto de Canadá y el sistema educativo en Canadá es distinto a nuestros países latinoamericanos. Entonces, este en realidad es un diploma que ofrece un college privado, como lo somos nosotros, en Canadá. Entonces, no es una licenciatura, no es una maestría. Digamos, si lo queremos trasladar a nosotros, sería un diplomado o una certificación. Quienes pueden acceder a esto y los requisitos son un estudiante que sea mayor de 18 años, un estudiante que haya terminado su bachillerato, su preparatoria, y un estudiante que tenga el nivel de inglés que se necesita. Les comentaba, nosotros tenemos 10 niveles de idioma y esto es algo que tenemos muy claro porque también tenemos clases de inglés y de francés. Entonces, tenemos 10 niveles de inglés. Lo que necesitas para ingresar a nuestro programa de Digital Marketing es entrar al nivel 7 y a nuestro programa de International Business Management de negocios internacionales al nivel 8. Entonces, ¿qué pasa si no te sientes que estás en el nivel 7? Es más, de hecho, me gustaría que los que nos están viendo nos pongan aquí en los comentarios o en las preguntas y respuestas del 1 al 10 cómo sientes que es tu nivel de inglés. Y ¿sabes qué? Si me pones un 2, un 3, un 6, un 5, no pasa nada porque aquí es donde está la ventaja de que pertenecemos a ILC Education Group porque entonces puedes venirte primero con nosotros a estudiar inglés y esto lo puedes hacer en Montreal o lo puedes hacer online en tu casa desde Colombia, desde México, desde Perú, desde donde nos estés viendo para ir avanzando en tu nivel de idioma y si estabas en un 5 que poco a poco vayas a S7 o poco a poco vayas a S8 y cuando llegues al nivel de inglés que necesitas viajes directamente a Canadá a tu programa de Greystone College Montreal y llegas directamente a un programa de estudiar y trabajar. Entonces, esto también es una ventaja muy grande porque incluso se pueden revisar los casos dependiendo de los estudiantes pero entonces esto te permite también ir avanzando, ¿no? Vas avanzando desde tu casa en lo que llegas y haces tu trámite para venirte con nosotros. Correcto, Esmeralda. Ya se nos acabó un poco el tiempo. Hay algunas preguntas que tal vez no pudimos responder. La idea, todas las personas que están en este momento con dudas, con inquietudes nos pueden dejar sus datos a hello.youtubproject.com Nosotros nos encargamos de todos los procesos les resolvemos todas las dudas hablamos nuevamente de los programas podemos nuevamente enfocarnos hablar de precios del contenido académico y bueno, lo más importante guiarlos en este proceso Entonces, ya ahorita vamos a empezar la charla con la charla migratoria digamos que ya empezamos un poco acerca de cómo eran los programas quién es Greystone College y ahorita ya vamos a la parte final como lo puede ser esta parte de dudas migratorias preguntas, inquietudes que nos puedan surgir entonces conectamos directamente para que puedan resolver esas dudas con nuestro equipo encargado ¿Vale? Esmeralda, también muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias a ti, Nicolás gracias a todos nos vemos en Montreal Claro que sí Gracias a ti, Nicolás Gracias a ti, Nicolás Gracias a ti, Nicolás Gracias a ti